El abogado y contador público Víctor Hugo Sierra acaba de asumir como nuevo tesorero del municipio de Cartago. Con una amplia trayectoria en el sector público y con el deseo de cumplir una gran labor al frente de la dependencia municipal, el nuevo tesorero habló con Noticias NBC sobre su llegada al cargo por designación del alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala. Soy egresado a la Universidad Libre como contador y acabo de terminar estudios como abogado de la Universidad Cooperativa acá en Cartago. Llevo más o menos alrededor de 12 años trabajando en la parte pública. He sido jefe de control interno, asesorado a hospitales y municipios en la parte de manejo presupuestal y financiero. Ahora acompaño al alcalde municipal Carlos Andrés Londoño que me ha dado la oportunidad y confianza de aportar un poquito en el manejo de la parte tesoral. Y con toda la disposición y las ganas del mundo en hacer una gran labor por Cartago. El nuevo tesorero habló sobre las campañas descentralizadas que adelanta el equipo económico de la administración municipal en las diferentes comunas. Bueno, la idea que ha tenido el alcalde y la doctora Melba es descentralizar un poco la administración y llegar al pueblo. Es poderle explicar a la comunidad la parte de los impuestos, cómo están, los procesos que se están llevando en Tesorería y en Secretaría de Hacienda. Es brindarle facilidades a la comunidad de que se acerquen, de que nos pongamos al día con la parte tributaria. Y resolver las dudas porque ya se adelantan procesos de cobro persuasivo y coactivo. Y la idea es que la gente no tenga miedo frente a estos procesos, sino que la gente pueda acercarse y regular su situación frente a la parte tributaria. Dijo que esta misma semana terminará el empalme con su antecesor para conocer en qué estado recibe la dependencia. Estamos terminando el proceso de empalme. Yo creo que esta semana, queriendo Dios, termina ya el acta de entrega. Y de ahí lo que paso a seguir es revisar toda la información que me pasa del anterior tesorero para verificarla, comprobarla y así determinar por medio de un informe el estado en que me entrega la tesorería. Víctor Hugo espera cumplir con una gran labor al frente de la tesorería municipal. Para recordarles a los contribuyentes que la tesorería tiene las puertas abiertas, no hay necesidad de cita. Pueden ir, pueden preguntar por mí, que yo con mucho gusto les saco un ratico de su tiempo para atenderlos.